Bienvenidos, hermanos, a un momento de paz en Radio Paz. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29, de hoy lunes, 2 de mayo, nos relata cómo, en aquellos tiempos cuando nuestro amado Jesús caminaba anunciando su mensaje aquí en la tierra, él adquirió mucha popularidad por los milagros que él estaba obrando, entre muchos de ellos la multiplicación de los panes y los peces que causó una tremenda impresión entre sus seguidores. Muchas de estas personas seguían a Jesús no tanto por lo que él era en sí o por su mensaje, sino por los numerables milagros que él estaba obrando. Tristemente, esto es una realidad que experimentamos actualmente. Muchos de nosotros caemos en este grave error. No buscamos a Jesús por el hecho de ser nuestro Padre, nuestro Salvador. Nos enfocamos en nuestro egoísmo, en nuestros problemas y en la necesidad de obtener ese milagro que estamos anhelando, que se suceda en nuestras vidas. Siendo esto muy valedero, debemos darle la debida importancia a nuestro Señor Jesús, el que obra los milagros. No perdamos nuestro enfoque en Jesús, que por su inmenso amor entregó su vida por nosotros para salvarnos. Él debe ser el protagonista y la principal prioridad en nuestra vida. Debemos buscarlo para amarlo cada vez más y más. Hay un verso en la Biblia, en Mateo 6.33, que encuentro muy relacionado al mensaje de hoy. Y es que busquemos primero el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Oremos. Señor, gracias por todos los milagros que obras diariamente en nuestro diario vivir. Perdónanos si en el afán y el deseo de obtener tus favores y milagros, nos olvidamos que tú eres lo más importante en nuestra vida, que debemos amarte sobre todas las cosas y circunstancias. Tú eres la verdad, la justicia, la paz y el gozo que sólo tu Espíritu Santo puede dar. Queremos amarte más, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Que Dios les bendiga, hermanos, y tengan un feliz y bendecido lunes. Muchas gracias.